Hola Lomas, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Agustín Pedroni, trabajo en Bridgestone, actualmente en Asia Pacífico, localizado aquí en Singapur, del otro lado del mundo, casi literalmente, y es un placer estar ahí con todos ustedes a través de este medio. Tuve la oportunidad hace un par de años de participar del seminario y fue fantástico, fue una experiencia maravillosa que también pude compartir gracias a Gabriel junto con mi padre. En esa ocasión tuvimos una charla en conjunto, él como ex profesor de la casa de la Universidad de Lomas y también como miembro de Bridgestone, y yo también en esa oportunidad como presidente de Bridgestone en Argentina, fue magnífica la posibilidad de compartir experiencias con un auditorio similar al que seguramente está ahí hoy en el seminario. Mi historia empieza en Bridgestone hace 23 años, en Bridgestone, Argentina. Inicié como cadete en la compañía, tuve varios puestos a lo largo del área comercial, a lo largo de mi carrera, principalmente en ventas, en marketing, desarrollo de canales, desarrollo del retail, gerente de marketing. Luego en el año 2007 me trasladé a Nashville, Estados Unidos, en Tennessee, donde está la casa matriz para las Américas de la compañía. Estuve tres años a cargo de ventas y marketing para Latinoamérica y luego regresé a Argentina como director de la parte de ventas y marketing para la organización, para la operación, luego director de operaciones a cargo de la parte de manufactura también. Y de 2015 a 2019, a principios de este año, estuve como presidente de la operación y también de Bridgestone, Chile, que cubría Bolivia, Perú y Uruguay también. Con lo cual una experiencia muy linda, muy importante, fue un sueño cumplido, realmente, a lo largo de toda mi carrera. Hace seis meses que estoy aquí en Singapur y básicamente son cosas que a uno la vida a veces lo prepara, pero a veces no. Si bien tuve una expatriación junto con mi familia hace diez años atrás, por tres años, en esta oportunidad fue algo totalmente distinto y venirse a un lugar del planeta donde habitualmente los argentinos no tenemos tanto contacto ni siquiera a nivel cultural, ni comercial, ni de cercanía de alguna manera, es una experiencia realmente fantástica. Y uno, de alguna forma, tiene que salir de su lugar de confort. Como les dije antes, para mí fue un sueño cumplido y esta fue una oportunidad única de poder liderar la operación en Argentina. Creo que ahora el desafío está en ver cómo podemos trasladar buenas prácticas de negocio a otros países de aquí, de la región. Porque desde Singapur manejamos más de diez operaciones en todo el sudeste asiático, China y Oceanía también. Entonces, el desafío que tenemos es mayúsculo, es muy importante y es un aprendizaje fantástico. Que también lo pone a uno a prueba desde el punto de vista personal y familiar. Porque lo que uno está buscando también es la mejora, es estar siempre aportando, sea en este trabajo o en cualquier otro que a cada uno le toque o en esta compañía o en cualquier otra que uno le toque, pero tengo la suerte de estar en esta gran empresa que me permitió crecer. Y el desafío es familiar, el desafío es cómo tu familia te acompaña y cómo uno se pone en una situación de querer buscar una mejora a partir de salir de lo que uno está acostumbrado, inclusive de los sueños que tiene. Con lo cual para mí este proceso es el post-sueño. Y uno tiene que estar preparado también para ver qué objetivos tiene, qué ambiciones tiene y cómo prioriza también lo más importante que es la familia de cada uno. Con lo cual en ese sentido es muy importante que cada uno tenga muy claro qué es lo que quiere hacer cuando sea grande. Esa es una pregunta que siempre, en todo momento de la carrera, uno se puede hacer. Que tengan un maravilloso seminario, les deseo lo mejor. Me encantaría estar ahí con ustedes y espero poder en alguna otra oportunidad estar en Argentina acompañándolos. Un fuerte abrazo.